Hola, espero se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es trabajo, qué significa la palabra trabajo. La palabra trabajo es un concepto que es muy amplio y es complejo, ya que puede tener diferentes interpretaciones, y esto va a depender del contexto en el que se utilice. Pero en diferentes diccionarios de la lengua española se encuentran varias definiciones de trabajo, que son las siguientes. En algunos diccionarios se encuentra qué trabajo es la acción y el efecto de trabajar o emplear el tiempo y el esfuerzo en una actividad productiva o remunerada. Esta definición específicamente se enfoca en el aspecto económico del trabajo, pero esto también puede ser entendido como una actividad que se realiza con un objetivo o un propósito determinado. Hay otros enfoques, como por ejemplo que el trabajo es un esfuerzo físico o mental y que se realiza con un objetivo determinado. Este enfoque hace hincapié en el esfuerzo y la dedicación necesarios para realizar una tarea. También podemos entender el trabajo como una obligación o un deber que alguien debe cumplir. En este sentido, el trabajo sería una tarea o un empleo que se debe realizar o cumplir. También se puede definir al trabajo como la capacidad de realizar un esfuerzo, como que todo trabajo requiere un esfuerzo. En conclusión, el trabajo es un concepto multidimensional y puede ser entendido desde diferentes perspectivas, incluyendo el aspecto económico, la actividad realizada con un objetivo en mente y como un deber también o una obligación que alguien debe cumplir. Bien, espero les haya quedado claro qué es el trabajo. Recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.